Amigos de los medios de comunicación, agradezco la invitación para participar en este encuentro. Le agradezco a Cristán Canales de manera especial. Escribí un texto que voy a leer y de acuerdo a lo que aquí se ha dicho, luego estoy en la mejor disposición de contestar preguntas. El texto dice así. Como es sabido, el Movimiento Regeneración Nacional Morena, integrado por millones de mexicanos de todas las clases sociales y corrientes del pensamiento, tiene como objetivo fundamental la transformación de la vida pública de México. En la pluralidad que caracteriza nuestro movimiento, nos une en la convicción de que el país requiere un cambio de pónico y estamos decididos a llevarlo a cabo por la vía democrática y de manera pacífica. Desde nuestro punto de vista, las reformas que requiere el país se pueden resumir en cuatro grandes propósitos. La honestidad, la honestidad es la mayor riqueza de las naciones. Y en México, desgraciadamente, este imprescindible valor se ha venido perdiendo. La mayor responsabilidad en este proceso de degradación recae sin duda en la falta de integridad de las autoridades públicas. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes. Por eso, nuestra propuesta consiste en elevar a rango supremo la honestidad, empezando por limpiar de corrupción al gobierno. Lograr este propósito nos permitirá obtener recursos que actualmente se van por el caño de la corrupción y al mismo tiempo se tendrá la autoridad moral necesaria para eliminar el gasto superfluo destinado a la alta burocracia y aplicar una reforma fiscal progresiva, como lo establece la Constitución General de la República. Además de ser un imperativo ético, la honestidad implica combatir la corrupción, aplicar un plan de austeridad republicana y que aburrir los privilegios fiscales. Además, hemos hecho el análisis y se tienen los estudios necesarios para afirmar que con estas tres medidas se podrían liberar hasta 800 mil millones de pesos para el desarrollo económico y el bienestar de la población, es decir, el 6% del PIB nacional. Dos, hoy la falta de empleo junto con la inseguridad son los dos principales problemas de México. Ambos males se alimentan y nutrien mutuamente, no se generan empleos y eso produce inseguridad y la falta de esta orienta a la inversión e impide mantener y crear nuevas fuentes de trabajo. Basta ver lo que sucede actualmente con el turismo y la fuga de capitales de estados del norte por la emigración de pequeños y medianos inversionistas que se han visto obligados a refugiarse en ciudades fronterizas de los Estados Unidos. Por eso nos proponemos romper esta actualidad perversa desempleo e inseguridad, reactivando con urgencia la economía y creando los empleos que se necesitan. Debemos tomar en cuenta que en los últimos 28 años, de 1983 a la fecha, el crecimiento del PIB ha sido en promedio de 2.3% y si consideramos el aumento de la población, el per cápita es de 0.4% anual, una de las tasas más bajas del continente americano y del mundo. Y como es obvio, si no hay crecimiento económico, no puede haber empleos. Por ejemplo, en los últimos 15 años se han generado solamente 500.000 empleos formales en promedio por año, cuando se requieren alrededor de 1.200.000. En otras palabras, 700.000 mexicanos por año solo han tenido como opción la emigración o la economía informal. Para frenar esta tendencia e iniciar el camino hacia el crecimiento económico, nos proponemos llevar a cabo proyectos de desarrollo de alto impacto para la creación de empleos. Puntualmente planteamos 1. Rescatar el campo e impulsar la autosuficiencia alimentaria. 2. Sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables en el sureste del país para crear empleos, detener el fenómeno migratorio y mejorar el medio ambiente. 3. Integrar y utilizar al sector energético como palanca del desarrollo. En específico, construir 5 grandes refinerías que aumenten el valor agregado del petróleo crudo, generen empleos y sustituyan las importaciones de combustibles que hoy nos juezcan más de 20 mil millones de dólares por año. 4. No permitir las prácticas monopólicas y establecer como prioridad la libre competencia. Actualmente por los monopolios se pagan a precios exagerados que quitan a las familias entre 10 y 15% de sus ingresos y son un freno al crecimiento económico y al empleo. 5. Dar prioridad al desarrollo de la pequeña y de la mediana empresa con energéticos y créditos baratos con protección ante precios exagerados de insumos e impuestos altos y burocratismo. 6. Crear un corredor económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec. Este proyecto se propone aprovechar la ubicación estratégica y la cercanía de esta franja del territorio nacional para unir al Pacífico con el Atlántico y con ello facilitar el transporte de mercancías entre los países de Asia y la costa este de los Estados Unidos. Se trata de un corredor de 300 kilómetros donde se construirá una línea ferroviaria para el transporte de contenedores. Se ampliaría la carretera existente, se rehabilitarían los puertos de Salina Cruz y cuarzacuartos y se instalarían plantas para ensamblar piezas y fabricar manufacturas. La conjunción de estas obras y las fábricas que se instalan generarán un importante número de empleos para evitar que los jóvenes de esta región sigan emigrando hacia el norte en busca de oportunidades de trabajo. 7. Impulsar la industria de la construcción para reactivar pronto la economía y crear nuevos puestos de trabajo. En lo específico se proponen los siguientes proyectos. A. Un programa de un millón de acciones de mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda en el medio urbano rural para generar 500 mil empleos. B. Obras y servicios públicos, introducción de agua potable, drenaje, construcción de pavimento, escuelas, hospitales y espacios para la recreación y el deporte en colonias populares del Valle de México, en Ciudad de Fronterizas y en las periferias de las urbes más pobladas del país. C. Nuevas carreteras sobre todo en el sur sureste así como un programa para atender a 362 municipios el 15% de los 2.456 que existen en el país cuyos pueblos no cuentan con caminos pavimentados para trasladarse a sus cabeceras municipales. La construcción de estos caminos debe hacerse con el uso intensivo de mano de obra comunitaria para crear empleos y fortalecer la economía local. de un nuevo aeropuerto internacional en Isayuca y Largo con la operación de un tren moderno rápido hacia la Ciudad de México en trenes rápidos o de gran velocidad de la Ciudad de México hacia la frontera con Estados Unidos así como el tren turístico y cultural de la Ruta Maya Cancún Chinchenichá Mérida Campeche y Palenque. Los proyectos enumerados representan inversiones anuales entre doscientos sesenta y seis mil y trescientos treinta y dos mil millones de pesos o sea del dos y dos punto cinco del Producto Interno Bruto. Esto elevaría la tasa de inversión de la economía de veinte a veintidós punto cinco por ciento del PIB y con la participación social y privada que es posible anticipar en estos proyectos la inversión de la economía llegaría al veinticinco por ciento del PIB. Con ello la tasa potencial de crecimiento económico se elevaría de dos que se requieren anualmente. Tres también sostenemos que es indispensable reducir la enorme y monstruosa desigualdad que existe en nuestro país. No sólo se trata de un asunto moral sino del hecho de que sin justicia no hay garantía de seguridad ni de tranquilidad ni de paz social. Nadie ni siquiera los más prósperos o la lógica más elemental podrían dejar de considerar esta lacerante y amarga realidad. La pobreza debe arreforzarnos pero también debe preocuparnos a todos. En consecuencia se promoverá con decisión el desarrollo social en dos vertientes. por un lado se impulsará como ya se ha expresado el crecimiento económico y la creación de empleos para mejorar los ingresos de la gente y con ello por sí mismos se logrará elevar la calidad de vida en general pero en tanto se alcanza ese nivel de desarrollo y dada la situación de pobreza extrema en el país es urgente sentar las bases del estado de bienestar que contemple cuando menos los siguientes apoyos pensión universal para los adultos mayores y para discapacitados atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social apoyos a madres solteras y educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares en este tema se contempla ofrecer becas a estudiantes de escasos recursos así como asegurar el 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran ingresar en el nivel medio superior y en el nivel universitario no seguir rechazando a los jóvenes que quieren estudiar cuatro tenemos claro que sin garantizar la tranquilidad y la seguridad pública resulta ociosa cualquier nueva propuesta de nación y les comparto les informo que estamos preparados y decididos a resolver la actual crisis de inseguridad y de violencia lo haremos no solo con criterios policiales como se ha hecho hasta ahora con los resultados que todos conocemos sino bajo el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia la solución de fondo la más eficaz y la más humana pasa por combatir el desempleo la pobreza la desintegración familiar la pérdida de valores y la ausencia de alternativas para los jóvenes la violencia no debe enfrentarse con violencia sino combatiendo las causas que la provocan atendiendo a los jóvenes y ofreciendo mejores condiciones de vida y de trabajo lo primero será crear una atmósfera de progreso y justicia por ejemplo se pondrá en marcha un programa para incorporar a los jóvenes al trabajo y al estudio algo parecido a lo que hizo el presidente Rubén en Estados Unidos cuando ocurrió la gran depresión en 1929 entre otras medidas creó las condiciones para hacer realidad el derecho de todos al empleo se llamó empleo pleno en nueve semanas puso a laborar a cuatro millones de personas la mayoría jóvenes el programa nuestro se llamará jóvenes construyendo el futuro se irá casa por casa apuntando incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo en poco tiempo se atenderá a siete millones de muchachos y muchachos que actualmente no tienen oportunidad ni de estudios ni de empleo esta nueva política será complementada por las siguientes medidas no se perseguirá una banda para proteger a otra se aplicará la ley por parejo se acabarán con la incierta impartición de justicia todas las dependencias y niveles de gobierno trabajarán coordinadamente el presidente de la república tendrá reuniones diarias con el gabinete de seguridad no se va a desferrar la corrupción de los cuerpos policiales profesionalizándolos mejorando los ingresos de los agentes de todas las corporaciones se protegerán los derechos humanos se seguirá la pista al dinero y se solicitará con firmeza al gobierno estadounidense que se prohíba la venta de armas destinadas a nuestro país en el caso de la relación con Estados Unidos estamos por una cooperación para el desarrollo desde que nos envíen helicópteros militares lo que queremos es que haya cooperación para echar a la la economía en nuestro país y crear empleos porque esa es la mejor forma de enfrentar a trajeros de la violencia y también de atemperar el fenómeno migra amigas y amigos la transformación de México requiere de la participación de todas y de todos y ustedes son actores fundamentales entre otras cosas porque los medios de comunicación deben cumplir con una función social y deben garantizar el derecho del pueblo a la información asunto como no la verdad no se ha podido concretar debido a que prevalecen en los medios de comunicación intereses económicos y políticos que se sitúan por encima del interés general aunque hay desde luego honrosas excepciones por eso creemos que es indispensable democratizar los medios de comunicación esto lo lograremos sin expropiar empresas o quitar concesiones con respeto a la legalidad buscando siempre persuadir y convencer con argumentos y enfrentando las prácticas monopólicas con la más amplia competencia lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora a manera de ejemplo si Carlos Slim como cualquier otro ciudadano desea tener un canal de televisión no tendrá ninguna limitación de igual forma si Emilio Azcárra Ricardo Salinas Pérez o cualquier comunicador o ciudadano desea invertir en la telefonía también podrá hacerlo no va a haber monopolios ustedes saben que todos los monopolios son dañinos sobre todo el monopolio del poder la democracia es competencia que el ciudadano pueda elegir entre varias opciones en cuanto a la libertad de expresión es un derecho que nada ni nadie debe impedir o condicionar nada de censura es preferible el exceso de libertad que el autoritarismo ojalá lo digo de manera sincera en estos tiempos definitorios para la vida pública de México los medios de comunicación estén a la altura de las circunstancias ojalá que se aleje la tentación de algunos medios en especial de una televisora que por respeto no voy a decir su nombre de querer imponer al próximo presidente de México mediante la falta de equidad la mercadotecnia y la promoción descarada de sólo uno de los aspirantes ojalá ningún medio nadie por más poder de detente se proponga suplantar el derecho del pueblo a elegir libremente a sus autoridades termino diciendo que nuestro movimiento no se guiará nunca por el afán de venganza no nos mueve el odio sino el amor al propio tenemos un objetivo superior y sublime la transformación de México muchas gracias buenos días el día de ayer le preguntaba a Marcelo en una conferencia que hicieron desde Dubai que si él fuera candidato que le ofrecerían a los ciudadanos para ganar su voto en contra de Andrés Manuel López Obrador la misma pregunta te la hago Andrés tú que le ofrecerías a los votantes a los ciudadanos mexicanos para que pudiéramos votar por ti pues lo que ya expresé honestidad empleo justicia y seguridad eso es lo que nosotros quizá la pregunta no fue tan precisa ofrecer ¿qué ofrecerías para diferenciar diferenciarte de Marcelo quebrada ¿cuál sería la diferenciadora? pues yo creo que los ciudadanos saben que representamos cada uno y vamos a dejar a ellos que sean los que juzguen yo no quiero la confrontación con Marcelo no voy a dar pie a eso es hasta de mal gusto decir yo ofrezco esto que mi compañero y amigo no ofrece no yo lo que creo es que hace falta un cambio de régimen que si no hay un cambio real en el país no vamos a encontrar la salida ni como pueblo ni como nación yo de lo que estoy convencido es que este régimen ya dio de sí ya dio de no que ya se pudió este régimen de corrupción de privilegios de injusticia y que entre más tiempo se conserve se mantenga peor nos va a ir como pueblo y como nación creo que no vamos a salir de la decadencia en que estamos si no logramos entre todos un verdadero cambio estoy convencido de eso por eso estamos buscando que se llegue a esa conclusión porque si seguimos con más de lo mismo no es seguro se los puedo garantizar así que soy el fiatario 77301 del Egipto de la Nación 56 años que la rata yo no le pregunto a Manuel que me da para votar por él yo digo o más bien exijo lo que debe realizar y como una médica postre en el país se ve Sheraton desarrolla el país por polos productivos por el café por la pesca cuántos kilómetros tenemos de vertiente marina por la plata por el oro por el sorbo tenemos polos sorgueros en el Socolusco entre San Fernando y Matamoros y Victoria tenemos el primer estado productor que fue muchos años gracias a Sinaloa que produce 40 productos de exportación en la agricultura y yo le pido hablar una cosa para ser breve que tengas presente que en toda tu campaña eres político pero en el momento si llegas a la presidencia deja de ser político y eres servidor es todo bueno pues coincido que hay que regresar al campo parte de la crisis actual de la decadencia se debe a que se apostó entre otras cosas a la especulación financiera y se dejó de lado la economía real se dejó de fomentar la actividad productiva la creación de empleos se dejaron a decir cuando implantaron este modelo llamado la verdad que no hacía falta producir en México lo que consumíamos porque en un mundo globalizado se podía comprar afuera lo que se necesitaba y se abandonó el campo y se abandonaron todas las actividades productivas se abandonó la industria se dejaron de crear empleos si no impulsamos la actividad productiva no hay empleos raro sería que no hubiese inseguridad y violencia lo acabo de expresar se requieren un millón doscientos mil empleos al año por los nuevos demandantes de trabajo en los últimos años ocupe el último lugar en crecimiento económico entre todos los países del continente americano inclusive estemos abajo de Haití entonces si no se rompe con este estancamiento no nos queremos de las cosas de golpe y lo más preocupante de todo es de que hay una actitud conservadora quieren seguir manteniendo el mismo régimen la misma política económica a pesar de lo que está sucediendo en el país a pesar de que se está distribuyendo el país no hace nada por cambiar o modificar políticas que una y otra vez han demostrado que son un fracaso entonces regresar al campo la actividad productiva y la generación de empleos todo esto también es importante aflararlo sin inflación porque siempre se nos dice a ver y de dónde va a salir el dinero por eso empecé hablando de que con tres medidas si se combate la corrupción pero en serio si se limpia el gobierno de arriba hacia abajo como se limpian las escaleras se logra un ahorro hasta de 300 mil millones de pesos nuestro presupuesto es de 3 billones 500 mil y ustedes saben bien de que mucho dinero el presupuesto se baja por el calle de la corrupción están distribuyendo el país entonces probate la corrupción que hay que hacerlo no solo por razones de dinero sino para liberar fondos al desarrollo lo segundo un plan de austeridad republicana la nómina del gobierno de esos 3 millones 500 mil cuesta 860 mil millones cada año esa es la nómina pero como todo ahí hay los sueldos de médicos de maestros y de otros servidores públicos que cumplen con su responsabilidad social pero también están los sueldos de los altos funcionarios públicos el 3% de todos los que trabajan en el gobierno se llevan de esa nómina 190 mil millones para año estamos hablando de sueldos de 300 400 500 mil pesos al mes nada más con reducir a la mitad los sueldos de los que están en la punta de la pirámide se tendrían ahorros del orden de 90 a 100 mil millones al año con una sola mes y agreguen de que todos los servidores públicos del más alto nivel tienen servicio médico privado 6 mil millones de pesos al año y tienen seguro cuando termina una función se baja otra o se sale del gobierno o renuncia se llevan esos ahorros si un funcionario gana 200 mil pesos al mes deja de ahorro el 10% 20 mil pesos y el gobierno dinero del presupuesto que es dinero de todos le aporta otros 20 mil de modo que ya ahorró 40 mil al mes cuando se retira se lleva todo eso mantener esa casa de ahorro también cuesta 5 mil millones al año y así muchas otras cosas entonces austeridad republicana y lo tercero reforma fiscal progresiva no es posible que la mayoría de los mexicanos paguen impuestos y los que obtienen más ingresos no pagan o cuando pagan los impuestos se los devuelven esto no pasa en ninguna otra parte del país y o del mundo la constitución es muy clara los impuestos se deben mejorar de manera progresiva tienen que pagar más el que tiene más esto no sucede en nuestro país entonces se tienen que terminar con todos estos privilegios hay un mecanismo que se creó desde 1973 que se llama consolidación fiscal estamos hablando de los grandes 400 grandes corporaciones se les permite que tienen una empresa por tanto la principal se les permite crear otras empresas para manifestar pérdidas y en el balance general aunque la empresa principal tenga utilidades pues este termina por no pagar el proceso esto no es posible lo mismo pasa en el caso de la minería se ha concesionado pues nada más que 52 millones de hectáreas del territorio nacional de empresas mineras de salidas a la fecha 52 millones de hectáreas nuestro país tiene 200 millones de hectáreas han concesionado el 26% del territorio nacional ni durante el confinamiento se reanjen no tanto suelo como eso bueno ahí están ya las concesiones por lo que son empresas mineras extranjeras pero no pagan impuestos por extracción de minerales porque también el periodo de salidas se derogó el impuesto para extracción de minerales pagan un derecho de 5 pesos al año por hectárea entonces ¿cuál es nuestro planteamiento? bueno no se van a quitar posesiones no vamos a actuar de manera arbitraria pero vamos a procurar que paguen impuestos en el caso de las compañías canadienes como pagan impuestos en cada lado allá tiene que pagar 15% por la extracción de minerales que cuiden el medio ambiente que no destruyen el territorio como están obligados a hacerlo en Canadá y si es posible que le paguen a los trabajadores mexicanos porque les pagan los dineros en Canadá entonces con estas tres medidas combate a la corrupción austeridad fíjense el gobierno ya ha llegado a practicar esta medida y sé que se puede y tres reforma fiscal progresiva se puede liberar hasta 800 mil millones y con esos recursos impulsar el desarrollo sin endeudamiento sin inflación es decir sin déficit fiscal manteniendo equilibrios macroeconómicos ¿cuál es la referencia de lo que nosotros proponemos en economía a lo que se ha tenido haciendo? de que los mecánicos de ahora resolvieron atender el problema porque el carro caminaba pero se calentaba había crecimiento pero había inflación entonces decidieron que para que no hubiese inflación lo mejor era apagar el carro y desde luego pues ahora ya no hay inflación pero el carro camina entonces ¿qué es lo que nosotros proponemos? bueno que camine el carro que haya crecimiento sin que se caliente sin que haya inflación y eso se puede lograr si se apuesta a que haya ahorros en el manejo del presupuesto que no haya endeudamiento y que no haya déficit que haya finanzas sanas y si se puede porque es mucho el derroche es mucho gasto superfluo y se puede lograr con el mismo presupuesto un ahorro y liberar fondos al desarrollo pero tengo varias preguntas la primera todos los países ricos en el mundo Estados Unidos Inglaterra Europa están pasando una crisis económica multa en España el desempleo el 21º de desempleo en Grecia no puede pagar la deuda externa pero quien tiene es iros en el deporte este mes no van a poder pagar las nóminas o sea los problemas son generales no solamente de México pero dentro de estos vales hay una luz una luz que lo dijo Joseph Stevens en el compromiso y Cotter que dijo que los mismos países que estaban progresando en el 2012 y 2012 y quizás hasta el 2015 eran dos zonas pobres en el mundo uno de ellos era Asia que era China Sud Corea y Taiwán claro Chidamón también y la otra era Sudamérica Brasil Chile y Perú pues el amor le echó a todos porque decía que esas eran las dos regiones que estaban creciendo China va a volver a subir este año a 9.1 el PIB 9.1 Perú 8.5 Perú es un país mucho más pobre que México más pequeño más Chile son 16 17 millones de habitantes Brasil era un problema gigantesco de inflación de crímenes de todo y ahora Petrobras es uno de los grandes negocios mundiales gracias a que un señor que se llama Luna abrió el negocio a extranjeros pero con una agredición entonces aquí yo tengo varias dudas primero el ¿por qué no podemos seguir la ruta de estos países que tienen una cosa en común la cosa en común es que subieron el impuesto al consumo para que así lo pagaran todos sin excepciones lo que tú mencionaste hace poco hay excepciones brutales de gente que no paga en el IVA que quita flujo de caja los que no tienen que pagar nóminas no saben eso entonces con esas dos medidas el IVA que lo pagan todos hasta los NACCOS los pagan porque tienen que comer tienen que ahora con ese dinero en exceso tú puedes subsidiar a los de la tercera edad puedes subsidiar a los a la pobreza puedes subsidiar el campo puedes orientar al campo para que produzcan lo que el país consume sabemos que eso puede ser pero con dinero sin dinero no puede ser nada entonces aquí ¿por qué no seguimos ese ejemplo ya al padre de China su Torea o sea Taiwán ahora Brasil en Brasil hay un economista argentino que venimos en unas conferencias que hay muchos más de mil dólares y fue a ver a Lula cuando salió y dijo señor presidente que el pueblo vota cada seis años que el capitán vota todos los días entonces ¿qué no le da en la protección del capitán y no le da le bajan los impuestos al capitán no solo al capitán a la gente en vez de que paguemos treinta el veintiocho veinticinco por ciento de las empresas más el diez por ciento del PTU que paguen el quince o no paguen inclusive los de la clase media para abajo quitaran los impuestos tú sacas impuestos de deriva no de suelto de la gente entonces esa es una de mis grandes preguntas IVA arriba impuestos sobre la renta para las personas para las empresas para abajo esa es una la otra ¿cómo vas a poder manejar los sindicatos corporativos aquí? en el momento que ya me pasó con Luz y Reza que me pasaría con Pérez y el seguro social o sea en el momento que tú quieras quitar la producción de los sindicatos el de Elvester dice vas a ver las huelgas y la parálisis de los que hay parálisis o sea no es tan fácil traemos ochenta años de corrupción y la corrupción es una cosa de que vive todo el día pero sin embargo hay lugares en la república donde no hay corrupción por ejemplo Médica y Cortana ahí metieron retenes nueve retenes y metieron policía para evitar y Mérida es un lugar seguro no puede salir en la noche o sea es un saliendo la mente para allá desde que estuvo un señor del PRI que se llamaba Víctor Severa Pacheco pero lo lo dice muy bien y metió la mano dura en Mérida y salvó a Mérida pero salvó con mano dura no únicamente le subió el sueldo a la policía le subió el sueldo hacia para evitar la corrupción para evitar a la policía entonces mis dos preguntas son estas una ¿por qué no seguimos los dos ejemplos? asiático China Taiwán Corea y el Latinoamérica Brasil Chile Perú subiendo el hilo y bajando el hilo sobre la venta y dos bueno pues este la diferencia está en que en esos países ha habido un crecimiento de la economía porque se ha aumentado la actividad productiva y en México no eso explica mucho el porqué de las tasas de crecimiento en China porque China es la fábrica del mundo porque ha sido prioritario para ellos el impulsar la actividad productiva creando en eso fortalecer su mercado interno y tener capacidad exportable esto no se ha planteado en nuestro país digamos 28 años sin políticas de fomento económico entonces ese es el senso fiscal hay que buscar la fórmula más adecuada evitando que haya evasión fiscal nosotros no planteamos crear nuevos impuestos no aumentar los impuestos lo que planteamos básicamente es terminar con los privilegios fiscales esto cabe de la consolidación fiscal y de otras preventas que hacen muy injusto todo lo que tiene que ver con la contribución o pago de impuestos paga más impuestos un pequeño mediano empresario un trabajador asalariado un integrante de clase media que uno de los más prósperos del país proporcionalmente esto no se puede aceptar hasta multimillonarios del mundo están hablando que quieren pagar más impuestos eso creo yo que es necesario acerca de lo de la seguridad creo que es un tema que a todos me preocupa y siento que si hay honestidad arriba se va a poder resolver el problema si no se tiene autoridad moral no se puede gobernar el país menos las circunstancias en que se puede y también les digo si no nos hubiese robado la presidencia no estaría así el país se los aseguro y el ejemplo no sería Brasil y Lula sería México muchas gracias 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 Gracias.